Mi nombre es Alejandro Vélez, en este momento soy el gerente de Power HHO, una empresa que nació hace cinco años, con la idea de mejorar un poquito el tema de consumo de combustibles y reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Al cabo de los primeros tres años se hizo un desarrollo casi que personal y enfocado al tema de vehículos particulares. Y luego decidimos dedicarnos más al tema del transporte de carga y pasajeros. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Ese hidrógeno, como no está solo, en un estado solo, no está al gas, no lo encuentran fácilmente en la naturaleza solo, necesitamos utilizar unos procesos para poderlo obtener, para poderlo separar de los otros átomos con los que está. Los hidrocarburos, como su nombre lo dice, son hidro, tienen hidrógeno con carbón, que son la gasolina, la CPM, todos los derivados del petróleo son hidrocarburos. El problema con los hidrocarburos, a diferencia del hidrógeno, es que al quemarse tiene residuos de carbón. Si a cambio el hidrógeno, cuando se quema, para quemarse se vuelve a unir con el oxígeno y al quemarse produce vapor de agua. Es un proceso totalmente amigable y 100% limpio. A diferencia de lo que pueda mucha gente pensar, los sistemas de hidrógeno funcionan por demanda, no son vehículos que van a funcionar 100% con hidrógeno. Nuestro producto, nuestro sistema, se aprovecha de que los motores de combustión interna más eficientes solamente utilizan un 30% del combustible, el resto no se utiliza. Nosotros estamos aprovechando ese gran porcentaje que no se está quemando y al introducir un gas totalmente limpio, aproximadamente tres veces más potente que la gasolina o la CPM, estamos logrando hacer que el motor sea más eficiente. Estamos logrando obtener un 10% más de eficiencia o un 20% más de eficiencia. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es introducir un gas limpio a ese motor para que esa cantidad de combustible que no se está quemando se queme más completa. Acá tenemos la celda, que el tamaño depende del tamaño del motor. Tiene un tanquecito donde está el agua. El agua tiene un burbujeador. Como el agua tiene un químico, nosotros no queremos que ese químico llegue al motor. Entonces pasamos el gas por un burbujeador de agua. Luego del burbujeador, ya esta manguera en un carro pequeño sería la que va hacia el motor, hacia la admisión del motor. En el motor solamente se hace una pequeña perfuración. Después del filtro de aire, ahí se pone la toma de hidrógeno. En los camiones tenemos un filtro secador que seca el gas para entrarlo ya seco al motor. Ya esta manguerita que hay acá sería la que va hacia el motor. Entonces una vez que el motor enciende, el equipo empieza a funcionar y espera, sale pues la versión y espera 5 segundos para arrancar a producir el hidrógeno que se va a producir en esta celda. Como pueden ver acá, la celda empieza a hacer el proceso de electrólisis. Ya lo que empieza a subir por esta manguera es parte de agua y parte de gas. Él burbujea en el mismo tanque, burbujea para una primera limpieza. Luego sale por esta manguera y llega al burbujeador. En el burbujeador ya esto que se ve acá, estas burbujas, esto ya es hidrógeno. Este hidrógeno se está limpiando en el agua, pasa al secador y del secador sale al motor. Realmente, aunque se ve que es mucho, no se logra sentir un viento ahí, pues un aire. Es muy poquita la cantidad que ingresa al motor. Ahí estamos produciendo aproximadamente 2 litros por minuto. Vamos a hacer un pequeño soplete acá, para que vean cómo funciona el sistema. Pues cómo sí es un combustible. Estamos reduciendo las emisiones contaminantes y eso sería el punto más importante en esta labor que estamos haciendo. Porque estamos contribuyendo o por lo menos estamos evitando que se emitan muchas emisiones contaminantes al medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!